Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, estamos hoy miércoles 10 de abril del año 2019, gobernando, mandando junto al pueblo, desde el Palacio del Pueblo, del Palacio Presidencial de Miraflores. Un saludo a toda Venezuela, a la Venezuela productiva, hoy tenemos miércoles de economía productiva, miércoles de trabajo, de trabajo, de mucho trabajo. 10 de abril, estamos en los días exactos, compañero Tarek, Ministro de Industria, Vicepresidente de Economía, compañero Jorge Márquez, Ministro de la Presidencia, compañeros del equipo presidencial, estamos en miércoles 10 de abril, en los días de los 17 años del golpe de Estado del año 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Lo estaba recordando hoy, porque el pueblo venezolano en las calles, conmemorando, recordando, aquellos días previos del golpe de Estado. Un saludo, exactamente 17 años, y los días coincidieron con los días de esta semana de este año, 2019, igualito. Lunes 8 de abril, comenzó el llamado a huelga general indefinida, huelga golpista. Martes 9 de abril, el paro es un éxito, decían los golpistas de entonces, y continuidad de la huelga, del llamado a sabotaje económico. Miércoles 10 de abril, como hoy, hace 17 años, llamado a la insurrección y al asalto de Miraflores. Y luego, jueves 11 de abril, el día de la emboscada, el día de la masacre, el día del golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, que prepararon desde el Imperio del Norte con sus aliados de la derecha internacional. 17 años. Y hay que ver el arrojo, la valentía, la claridad de conciencia del pueblo de Venezuela y de los pueblos del mundo, para afrontar toda esa circunstancia de aquel mes, de aquella semana, de aquellos días del año 2002. Luego vinieron los días de indignación, 12 de abril. Se juramentó, se autoproclamó presidente de Venezuela, Pedro Carmon Estanga. Y vinieron a reconocerlo a la oligarquía. Tomaron Miraflores. Y desde Estados Unidos le dieron la bendición del imperio estadounidense, bajo la conducción del entonces presidente George W. Bush. Y bueno, la derecha mundial aplaudiendo la oligarquía bogotana, celebrando con caviar, con champán, 12 de abril. Y luego vino la sorpresa, la insurrección popular, cívico-militar, del 13 y 14 de abril del año 2002. La restitución de la constitución de los poderes públicos, el rescate vivo del comandante Chávez, y la continuación de la revolución bolivariana, gracias a esa unión cívico-militar, gracias a ese inmenso poder. Apenas estaba empezando la revolución. 2002. La revolución estaba en el gobierno desde el año 1999. 2000, 2001, 2002. Tres años apenas. Habíamos pasado el proceso constituyente del año 99. Habíamos ganado una y otra y otra elección con los votos del pueblo. El comandante Chávez había sido elegido 98, 6 de diciembre, y elegido nuevamente bajo la nueva constitución en el mes de julio del año 2000. Éramos una fuerza política desarrollando los primeros pasos de un proyecto de rescate nacional, de restauración nacional, de refundación nacional. Pero el imperialismo no podía permitir que surgiera un liderazgo alternativo, un liderazgo verdaderamente nacionalista, popular, transformador, revolucionario. Y bueno, comenzó con sus conspiraciones, con sus trampas. Y fue el pueblo de Venezuela, con su conciencia superior, en unión cívico-militar, que le tocó irse a las calles en insurrección popular general, para derrotar el golpe de Estado que pretendió imponerse en Venezuela hace 17 años, por estos días exactamente, por estos días. Recordemos, traigamos las fuerzas que llevaron al pueblo a la victoria para continuar nuestra marcha de resistencia, de batalla y de victoria permanente. Así que buenas tardes a toda Venezuela. Hoy vamos a dedicar el día al trabajo productivo. Es muy importante. Miren, yo sé que estamos en una batalla en medio de una emergencia eléctrica, buscando el punto de equilibrio del servicio permanente al pueblo, pero nada debe detenerse en medio de la emergencia eléctrica, en medio de la batalla contra el ataque terrorista al sistema eléctrico, en medio, debemos acostumbrarnos a estar batallando, trabajando, estudiando, laborando, haciendo progresar nuestro país en las condiciones que nos toquen, donde nos toquen y como nos toquen. Es el mensaje central que quiero transmitir. Nuestro pueblo ya lo ha asumido así. Tenemos un pueblo verdaderamente con una gran conciencia, una gran disciplina social, un gran compromiso de país. Tenemos un pueblo que quiere tranquilidad, paz, que quiere solución a los problemas, que quiere trabajo, trabajo, más trabajo. Yo lo veo todos los días, en todos los sectores del país, entre los trabajadores, la clase obrera, díganme la clase obrera eléctrica, que no duerme, están las 24 horas del día cuidando el sistema eléctrico de ataques. Diariamente nosotros neutralizamos dos, tres, cuatro ataques contra el sistema eléctrico. Deben saberlo ustedes. Estamos en una batalla, miren, en el transcurso de este plan de 30 días que ha activado, y nada debe detenerse, nada, compatriotas, nada debe detenerse. Adaptándonos a las circunstancias del plan de administración de carga solidaria y del plan de equilibrio y funcionamiento del sistema eléctrico, debemos echar pa'lante con el doble de esfuerzo del trabajo diario. Un ejemplo también maravilloso es el que dan los maestros, las maestras del país, el gremio educativo, de la educación inicial, de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación universitaria. Verdaderamente maravilloso. Desde hace más de una semana que decidí reiniciar las clases, han dado ejemplo en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Así es que se gobierna, digo yo, desde aquí de Miraflores. Un ejemplo, y así debemos dar el ejemplo, los sectores empresariales. Mi compromiso con todos los sectores empresariales del país que elaboran, los sectores empresariales del campo, los sectores empresariales de la ciudad, los sectores empresariales de todos los motores de la agenda económica bolivariana, de la industria, de la agroindustria, de la industria petrolera, petroquímica, gasífera, turística, tecnológica, farmacéutica, etc. Mi compromiso con todos los sectores empresariales del país y vamos a adaptarnos a esta circunstancia, echando para adelante, remando fuerte, hasta que superemos los estragos graves del ataque terrorista contra el sistema eléctrico y logremos nuevamente, como siempre ha sido, estabilizar un servicio que le pertenece al pueblo, el servicio eléctrico. Trabajar, trabajo, más trabajo, es mi llamado a la conciencia de los venezolanos, de las venezolanas. Solo el trabajo es la vía para la generación de riqueza, solo el trabajo es la vía para el desarrollo, para la solución de los problemas, para la satisfacción de las necesidades de nuestro país, de las necesidades de nuestro pueblo. Solo el trabajo es el único camino. El trabajo creador, el trabajo creativo, el trabajo disciplinado, el trabajo perseverante, el trabajo productivo, el trabajo con resultados concretos. Y yo quiero mostrar entonces algunos resultados. Hoy tenemos un conjunto de actividades que quiero que ustedes vean en el campo de la producción de alimentos. Nos encontramos apenas a unas semanas, dos semanas, del inicio de la siembra. Ya vienen las lluvias. El inicio de la siembra que nos debe llevar a la autosuficiencia alimentaria en Venezuela más temprano que tarde. A producir el arroz, el maíz, la carne, los huevos, la leche, a producir el alimento de nuestro pueblo. Con nuestras manos, en nuestra tierra, con nuestro esfuerzo. Y hacer de nuestro país cada vez más un país independiente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista económico. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Con nuestras manos, con nuestro ingenio, con la ciencia, con la tecnología, y con el trabajo perseverante, sí se puede llevar adelante al país en todos los renglones de la economía productiva. Pero yo quiero entonces pasar a mostrarles a ustedes lo que es el reimpulso y reinauguración de la planta procesadora de arroz complejo agroindustrial Francisco Lazo Martín. Allá en Calabozo, un saludo a nuestros hermanos de Calabozo, queridos compañeros. Recuerdo, allá está el gobernador, camarada José Vázquez. Recuerdo en Calabozo, ese inmenso acto que hicimos cuando fui a la campaña electoral, es uno de los actos más maravillosos, larga avenida, de varios kilómetros, llena de pueblo, de pueblo ardiente, conviviente, combatiente, el pueblo de Huarico. Mi saludo al pueblo de Huarico. Huarico, Huarico. Mi saludo, pues. Allá está nuestro ministro Wilmar Castro Sotelo, y está también el director general del consorcio Grano Alto. Vamos a mostrarle al país, compañero ministro, compañero gobernador, esta maravilla de la planta procesadora de arroz como parte de la estrategia de producción, abastecimiento de alimentos para nuestro pueblo. Adelante, Huarico. Saludo, compañero presidente de acá de Huarico. Bueno, hay una abulla allá donde está el sec principal con ese pueblo huariqueño de Calabozo que tanto lo quiere, que demostró en esa campaña el potencial y el talante del cual están hechos los llaneros que libertaron en aquella oportunidad los seis países con Bolívar y que ahora van a seguir libertando la patria y el gran continente suramericano. Estamos aquí con el compañero José Vázquez, con Carlos Bello, gerente general, en reimpulso del consorcio Inder Corporación Grano Alto, que hoy estamos firmando ya autorizado y estamos ya en las pruebas de procesamiento de arroz en esta extraordinaria planta que tiene una capacidad de 120 toneladas días de procesamiento de arroz paddy y que se convierte en este producto que está acá, en estos empaques que van una porción importante, más del 70% para los CLAP y el resto va para el mercado. Nosotros hemos venido trabajando en esta planta ya haciendo las pruebas iniciales y aquí en el almacén podemos ver parte del producto que ha venido saliendo como parte de esta prueba, como inicio de este trabajo conjunto que con Grano Alto ya hemos comenzado unos meses atrás y que ya están poniendo a tono esta planta que es una de las más grandes del país, la más grande del país y como decía el gobernador José Vázquez, es la primera planta de arroz del estado huárico que está ubicada en el corazón de donde se siembra el arroz, en el corazón del área del sistema de riego calabozo que es uno de los sistemas de producción de cereales más importantes del mundo. Aquí estamos llegando a este seco hermoso del pueblo calaboceño y con la alegría de la música llanera con la alegría del pueblo le damos un gran abrazo y un gran cariño un gran cariño para que recuerde esa campaña heroica esa campaña épica que en mayo lo convirtió en presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela ahí está pues el canario de los llanos en la alegría caminos y colvanillas mal mare de calabozo de calabozo me aprendí de tu belleza cuando te pega la brisa tu rama te gamaquea y te dibuja el paisaje con la tarde veranera tu perfuma en la llanura como flor de primavera cuando la brisa que pasa te va peinando serena mal mare de calabozo de calabozo me aprendí de tus bellezas y un lamento de tristeza y de tristeza te escucha por otra vera vuelto 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 bueno este es un granito de arroz presidente un granito de arroz nada más que lanzó Armando Armando y aquí está el arrozal hermoso el arrozal hermoso de pueblo y más allá de este hermoso pueblo están las sabanas cultivadas de arroz de el sistema de riego calabozo allí presidente yo quisiera darle la palabra o si usted me lo permite el que el gobernador José Vázquez nos explique parte de las potencialidades de esta planta y parte de lo que el estado aguarico está proponiendo para el plan de siembra que arranca en estos momentos adelante presidente muy bien excelente disfrutando de la voz del cantaclaro Armando Martínez y del llano venezolano mi saludo a calabozo aguarico verdaderamente impresionante estos llanos venezolanos y su capacidad productiva y el llamado que yo le hago a todos los campesinos y campesinas del país a todos los cooperativistas a todos los productores del campo a todos de todos los tamaños de todos los sectores a todos desde los finqueros desde los pequeños conuqueros de los conucos medianos de las grandes extensiones a producir a sembrar a producir a prepararse a parir el trabajo los recursos y los resultados de manera heroica hay que hacerlo hay que hacerlo tema de la semilla tenemos que resolver en todos los rubros la autosuficiencia de la semilla y tenemos que resolver el tema de los fertilizantes ecológicos naturales adaptados a la tierra y a las circunstancias y a las costumbres y tradiciones regionales inclusive tenemos que volver a una forma autosustentable de economía productiva del campo tenemos que diseñar yo insisto mucho en diseñar una fórmula autosustentable no dependiente ecológica natural respetuosa de la tierra y de la vida Venezuela lo tiene todo lo decía nuestro comandante Chávez permanentemente y yo lo digo y lo creo lo tenemos todos y lo estamos empezando a demostrar para producir todo lo que consume come se alimenta el pueblo de Venezuela en nuestra tierra y todo este ataque agresión imperialista a nuestra economía a nuestras finanzas todo el ataque del gobierno imperialista supremacista neofascista de Donald Trump debe ser para nosotros fuerza moral para trabajar más para resolver la fuerza heroica que demostramos todos los días pero debe convertirse cualitativamente en fuerza productiva en todas las escalas yo no excluyo a nadie aquí no hay exclusivismo para nadie no todos los sectores del campo deben producir y debemos nosotros conectarnos protegiendo con todo lo que tiene que ser protegido con el crédito con la semilla con el fertilizante a tiempo y además generar nuevas fórmulas nuevos modelos no dependientes que conviertan a Venezuela en una potencia productora de alimentos en primer lugar para satisfacer a nuestro pueblo a nuestro amado pueblo a nuestro querido pueblo insisto mucho en esta orientación gobernador José Vázquez por favor denos el espíritu del Guarico y esta fuerza productiva que usted lleva permanentemente adelante gracias presidente un saludo desde las sabanas del Guarico aquí está su pueblo nuestro pueblo siempre combatiente leales hoy más que nunca traidores jamás nunca en compañía de nuestro ministro de la fuerza armada nacional bolivariana quiero darle un reconocimiento a la milicia bolivariana que está acá presidente y a todo el país usted nos ha dado instrucciones orientaciones de que cada día hagamos todos los esfuerzos para elevar el máximo potencial productivo de nuestras regiones y aquí en el Guarico lo hemos venido haciendo en coordinación con el gobierno nacional los ministerios correspondientes en especial nuestro plan de siembra fíjese algo presidente en la inauguración de esta planta al cual como lo decía nuestro ministro es una planta que tiene objetivos estratégicos el primero que es la planta que está en el sitio de los acontecimientos es decir esta planta está en el terreno está rodeada por más de 20.000 hectáreas que sin duda alguna ayuda al productor y no tiene que ir una vez cosechada la siembra a la ciudad entonces es una planta que en alianza con el convenio de la empresa uruguaya consorcio uruguay venezolano y en conjunto al ministerio hoy la entregamos a nuestro pueblo la entregamos al guarico y la entregamos al país para producir alimentos y sobre todo alimentos que vienen de nuestra tierra y efectivamente presidente algo muy importante que además quiero decirle al país hace unos meses nosotros recibimos bueno como de costumbre todos los días una campaña mediática en especial con nuestra siembra por allí algunas federaciones estos pájaros de mal agüero estos indolentes que además se ponen de espaldas las fuerzas productivas decían que nosotros no íbamos a sembrar ni 5.000 hectáreas en este periodo norte verano yo quiero decirle al país y decirle al mundo que gracias con el gobierno revolucionario los productores y productoras las asociaciones hoy estamos iniciando la cosecha de más de 23.000 hectáreas de arroz para ponerla al sistema productivo del país y esto es un gran esfuerzo que se hace con el pequeño campesino con el pequeño productor así mismo decirle presidente que hemos asumido sus orientaciones de recuperar de rehabilitar y de reimpulsar todas las empresas del estado que tienen bueno debilidades en las fallas operativas algunas paralizadas y decirle al país además a todo nuestro sector económico de este motor agroindustrial que tenemos nosotros en el estado presidente 19 empresas recuperadas en convenios y alianzas estratégicas al cual tenían debilidades y en los próximos días estaremos entregando 7 empresas más al servicio de nuestro pueblo quiero también decirle presidente mire yo le estoy entregando a nuestro ministro del poder popular el plan de siembra de este ciclo de invierno 2019 y nuestro eslogar es producir es vencer y aquí estamos nosotros planificando 289.311 hectáreas que además están concebidas en maíz 201.000 hectáreas arroz 32.000 sorgo 52.000 y algodón 3.500 hectáreas esto con los insumos que además en coordinación con las asociaciones con los pequeños productores los pequeños campesinos nosotros seguir produciendo para el país lo vamos a hacer presidente cuente con el Guarico el Guarico siempre ha sido invicto el Guarico seguirá siendo leal los llaneros y llaneras somos del tamaño del compromiso que se nos presenta la patria el país nos reclama hoy alto compromiso y nosotros somos de ese tamaño nos reclama alta responsabilidad y somos de ese tamaño y nos reclama alta lealtad y somos del mismo tamaño como llanero y llanera asumiendo las tareas que además como gobierno nosotros vamos a impulsarla para nuestro pueblo gracias presidente por todo su apoyo adelante bueno gracias a ti compañero gobernador del estado Guarico este joven líder revolucionario José Vázquez gracias hermano un gran abrazo y a todo ese pueblo miren que los estoy viendo aplaudiendo allí ahí veo algunos milicianos milicianas próximo 13 de abril el día nacional del miliciano vamos a juramentar los 2 millones vamos a llegar a la cifra de 2 millones milicianos productivos ahí están miren las mujeres del Guarico siempre perseverante todo mi compromiso con el Guarico todo mi compromiso con la producción en el llano y el campo venezolano a producir a producir y a producir esa es la línea la mejor línea de avance que puede tener Venezuela en esta fase de lucha contra la agresión imperialista de Estados Unidos es producir producir y producir darle una lección al imperialismo que el pueblo venezolano no se deja que el pueblo venezolano sabe avanzar en medio de las dificultades y que el pueblo venezolano abre los caminos y los horizontes futuros para la producción vamos a resolver los problemas que hay que resolver de la logística de los fertilizantes de la semilla vamos a hacer alianzas profundas con los productores alianzas permanentes creadoras creativas productivas y con resultados bueno queda reinaugurada en esta etapa de reimpulso productivo la planta procesadora de arroz del complejo agroindustrial Francisco Lazo Martí de Calabozo felicidades Calabozo al trabajo a la batalla y a la victoria muchas gracias Calabozo felicidades felicidades sigan ustedes allá junto al pueblo sigan adelante felicidades bueno para que veamos pues nada debe detenerse debemos continuar en el trabajo no hay excusa yo se lo digo se lo estaba diciendo aquí al vicepresidente de economía Tarek al ministro Márquez se lo digo siempre a los ministros a las ministras a los altos funcionarios no hay excusas no así son las batallas por la independencia por la liberación de los pueblos así estamos nosotros enfrentando una guerra económica bueno enfrentándola y seguimos avanzando y tiene que haber cada vez más eficiencia más honestidad más eficacia más resultados más logros en el campo de la economía de los motores productivos en el campo del programa de recuperación crecimiento y prosperidad que se mantiene estamos en medio de una guerra eléctrica ya reconocida por el mundo multifactorial la llaman nos han hecho una guerra cibernética electromagnética y física y han combinado todos los días de toda esta semana todos los mecanismos para dañar el servicio eléctrico al país quitarle la luz al pueblo y que hemos hecho quejarnos no combatir trabajar articular solucionar avanzar estabilizar y vamos a salir victoriosos en esta batalla de esta guerra eléctrica así que no hay excusa nosotros estamos hechos de un espíritu de una fortaleza moral que los imperialistas del norte no pueden entender no lo entenderán jamás y nuestra mayor venganza con el imperialismo norteamericano es trabajar 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 y la felicidad de un pueblo la atención de un pueblo la protección de nuestro pueblo es nuestra venganza mayor para utilizar esa palabra y para tratar de parafrasear el poema de Tomás Borges por allá por los años 80 comandante Tomás Borges de la revolución sandinista nuestra mayor venganza es que nuestros niños y niñas tengan escuela estudien y se gradúen de universitario nuestra mayor venganza es que nuestro pueblo tenga un sistema de salud con el médico de familia al lado nuestra mayor venganza es seguir entregando miles de viviendas a miles de hogares nuestra mayor venganza es producir trabajar consolidar el CLAP consolidar el plan alimentario nacional nuestra mayor venganza es crecer producir avanzar ver el horizonte futuro y dejar atrás lo malo esa es nuestra mayor venganza imperialismo inverbe imperialismo agresor bueno hoy estuvo el vicepresidente de estados unidos mike penn haciendo el ridículo del consejo de seguridad de naciones unidas no puede entender en su arrogancia en su prepotencia en su supremacismo racial ellos se creen superiores a nosotros a los latinoamericanos a los caribeños se creen superiores a los venezolanos y creen que pueden dar órdenes para venezuela o para el mundo se creen el imperio que manda que gobierna que quita que pone no señor penn en venezuela debe saber usted el presidente de la república no lo pone usted señor mike penn ni donald trump el presidente de la república lo elige el pueblo en elecciones libres constitucionales democráticas y transparentes así de sencillo verdaderamente se le ve en el rostro se le ve a mike penn se le ve el odio el racismo el desprecio con que se refiere a venezuela un odio tremendo bueno señor penn aquí hay un pueblo con dignidad con conciencia y así como hace 17 años derrotamos el golpe de estado que su imperio le dio al comandante chávez hoy el pueblo venezolano va a seguir derrotando los golpes continuos la conspiración permanente y el deseo de ustedes de un cambio de régimen en venezuela en venezuela manda la constitución en venezuela manda el pueblo y seguirá siendo así por conciencia y voluntad de las grandes mayorías verdaderamente uno se pone a ver y esto es una reflexión que le hago al pueblo de los estados unidos ojalá le llegue por las distintas vías de redes sociales medios de comunicación que más hace el vicepresidente de los estados unidos en su día a día es que acaso él gobierna para el pueblo de los estados unidos me pregunto pues es que acaso el vicepresidente atiende algún problema del pueblo de los estados unidos resuelve algún problema del pueblo de los estados unidos porque él se la pasa todos los días por redes sociales o en ruedas de prensa o en acciones todos los días de todas las semanas lo único que hace es venezuela 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 es anormal no es normal es anormal la conducta de un una autoridad segundo hombre al mando del gobierno de estados unidos totalmente anormal su conducta una obsesión fatal contra venezuela y venezuela es un pueblo pacífico un pueblo noble somos un pueblo con una historia grandiosa un pueblo democrático con conciencia de libertad un pueblo libre independiente soberano venezuela es un país que exige respeto del vicepresidente de los estados unidos norteamérica y del gobierno imperialista de donald trump exigimos respeto respeto a nuestra historia respeto a nuestra constitución respeto a nuestra democracia han pretendido imponer un cambio de régimen en venezuela amenazan a venezuela desde el consejo de seguridad el señor maipen con una invasión militar nunca se había visto esto no tenemos comparación no hay parangón no hay punto de comparación que se vaya al consejo de seguridad de naciones unidas a amenazar con una invasión militar a un pueblo pacífico que no es amenaza para nadie a que se lance un discurso el señor maipen más propio de un candidato presidencial hoy yo veía a maipen y estaba viendo la configuración de un candidato presidencial claro cualquiera pudiera pensar que es un candidato presidencial para unas elecciones en venezuela discurso lleno de mentiras de lugares comunes de falsedades de manipulaciones de fact news un discurso lleno de de porquería absurdo apestoso el discurso de maipen apesta apesta el discurso de maipen sobre venezuela parecía un candidato presidencial pero maipen no puede ser candidato presidencial en venezuela entonces está pensando en que candidatura presidencial al maipen no será que está en la jugada para sacar a donald trump del camino y ponerse él como candidato presidencial ay dios mío hoy lo vi en los ojos de maipen vi un brillo extraño en los ojos de maipen aspirando a la silla presidencial del despacho oval de la casa blanca lo digo con tiempo lo digo hoy miércoles 10 de abril anótenlo maipen hoy hizo un discurso en el consejo de naciones unidas de candidato presidencial en los estados unidos discurso irresponsable un discurso apestoso apestas maipen tú y tu discurso y venezuela seguirá con serenidad mucha serenidad con mucha firmeza con mucha moral los venezolanos y las venezolanas seguiremos defendiendo la paz de nuestro país la democracia de nuestra patria la independencia nacional y seguiremos trabajando como debemos trabajar con el gobierno revolucionario al mando por el desarrollo por la solución de los problemas por la atención y protección de nuestro pueblo valga la reflexión y el comentario bueno en segundo lugar yo quiero mostrar algo muy importante si bien es cierto vimos la inauguración reinauguración reimpulso de esta planta de arroz en calabozo también hay que decir que seguimos a buen camino buscando la independencia de la semilla nacional en este caso estamos en un proyecto que hemos ido potenciando cuidando de manera muy especial se trata de el proyecto que tenemos allá mismo en calabozo en el sistema de riego río guárico sector los trujillanos con la república de vietnam un proyecto conjunto de cooperación internacional entre venezuela y vietnam de producción de semillas de arroz para que ustedes vean que si se puede yo lo pongo como ejemplo para los productores de maíz para los productores de soya de sorgo para los productores bueno de todos los hortalizas legumbres del país de todos los granos lo pongo como ejemplo tenemos que producir de manera sustentable en todas las regiones en todos los estados del país en todas las unidades productivas producir nuestra semilla nuestra semilla y con eso cuenten con todo el apoyo financiero tecnológico para que avancemos sigamos avanzando en la independencia de la semilla nacional que resuelva los temas de inversión y producción vamos a hacer este pase a calabozo nuevamente en el sistema de riego río guárico en el inicio de la cosecha de semillas de arroz variedad vive entre venezuela y vietnam adelante estamos aquí en el corazón de esta patria en el estado guárico en el municipio calabozo francisco miranda en compañía del alcalde el ingeniero francisco y la doctora maria fernanda sandován presidenta de la empresa socialista río guárico en el principal municipio productor de arroz de este país hoy con una excelente noticia en batalla venciendo con vencedores de todas las edades y generaciones desde productores y un cuerpo de primera de ingenieros con una experiencia importantísima para compartir con la patria que es el intercambio de saberes con los compañeros de vietnam la experiencia de vietnam que hoy se inicia la cosecha de semillas de lo que se llama la tercera escalada de producción comenzó en el 2017 en el periodo de lluvia y hoy estamos aquí cosechando esa tercera escalada que va a pasar a ser a la escalada comercial en este ciclo de lluvia dios mediante aspiramos que con las 522 hectáreas que sembró nuestra empresa de riego y con 12 semilleristas que sembraron 40 hectáreas uno y 38 hectáreas otro alcanzaremos más o menos las 20.000 hectáreas de producción comercial con semilla nacional lo que quiere decir que aquí tenemos una excelente noticia en el corazón de venezuela en el corazón de huarico aspiramos que este material que ya los compañeros de vietnam están hoy por cierto en apure multiplicando semillas también en el estado apure y aspiramos que este material se va a reproducir no nada más a socializar en este momento con los productores de huarico sino que vamos a sembrar comercialmente por primera vez en el delta macuro o sea vamos a sembrar de esta semilla aspiramos que a finales de mayo empezando junio estaremos sembrando en el sur de monaga en el municipio de Uracoa de esta semilla unas 5.000 hectáreas y que también vamos a experimentar en el estado sucre en el estado anzuate o sea en el oriente del país para multiplicar nuestra capacidad de producción de este rubro estratégico el cual por supuesto en el principal sistema de riego del país que es río huarico siempre ha sido el corazón de producción de este rubro así que bueno feliz estar aquí con el compañero alcalde que es el dueño de casa y por eso le vamos a hacer el pase para que continúe informándonos en estos momentos de este maravilloso trabajo con alcalde adelante bueno si buenas tardes Venezuela buenas tardes desde aquí Calabozo municipio Miranda Huarico aquí estamos la cooperación dando resultados estos son los sueños de Hugo Chávez este es el gran esfuerzo de Nicolás Maduro como presidente y aquí en Huarico con el camarada gobernador José Vázquez estos son los convenios que hemos tenido con nuestra república vietnamista aquí está el resultado pues aquí estamos dando semillas para multiplicar la siembra de nuestro pueblo para multiplicar los alimentos en la mesa del venezolano este es el trabajo esta es la forma como nosotros luchamos contra los terroristas que tratan de arrodillar a nuestro país pero que jamás lo van a poder aquí están los chavistas revolucionarios comandante en jefe cuente con Huarico cuente con un país listo para la batalla en perno combate y estamos ganando esta gran lucha desde el campo desde el centro del Huarico desde el centro de Venezuela esto es la fórmula para seguir siendo victorioso bueno tremendo ánimo tremendo espíritu un aplauso desde aquí tremendo espíritu tremenda fuerza tremenda energía pues y así debe ser unir esfuerzo planificar bien todos los ciclos productivos resolver con esfuerzo propio los insumos pero no dejar de sembrar jamás sembrar 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 aquí en este caso estamos teniendo un resultado clave la semilla del arroz y este año tenemos una meta lograr la autosuficiencia nuevamente de la semilla nacional producir toda la semilla nacional de todo el arroz producido en Venezuela que llega a su casa en Venezuela en nuestra tierra ya lo hemos demostrado el año pasado que si se puede si se puede tenemos que seguir produciendo nuestro alimento avanzar por eso quise hacer este miércoles productivo para decirle a Venezuela en cualquier circunstancia en cualquier condición seguir avanzando seguir trabajando seguir produciendo Venezuela que si se puede paz y trabajo trabajo y paz avance de la revolución diario permanente permanente toda nuestra energía todo nuestro potencial dedicarlo al trabajo a la producción a la Venezuela de verdad esta es la Venezuela de verdad señor Mike Pence no la sarta de manipulaciones de frases escritas por expertos en marketing de mentiras de fax news que usted se la pasa repitiendo todos los días señor Mike Pence candidato presidencial Mike Pence este es la Venezuela noble de verdad que usted nunca podrá entender la Venezuela humanista señor Mike Pence que existe en la profundidad del pueblo de Venezuela Venezuela es mucho más que ese grupo opositor de títeres que quieren imponer desde Estados Unidos Venezuela es mucho más grande que el grupo de ultraderechistas que están dirigiendo está remetida desde Venezuela contra nuestro propio país mucho más grande Venezuela es grande los venezolanos y venezolanas tenemos grandes sentimientos por nuestro país y Venezuela la Venezuela de verdad es mucho más profunda mucho más compleja mucho más grande que las caricaturas que repiten desde la Casa Blanca Donald Trump Mike Pence y toda esta pandilla de agresores imperialistas estamos dando una batalla histórica estamos haciendo historia compatriota estamos haciendo historia y miren estamos de pie al mando de la república haciendo historia todos los días con nuestra buena voluntad con nuestra nobleza y con nuestra valentía y coraje también hace falta voluntad nobleza pero hace falta mucho coraje mucha valentía mucha disposición y buscar resultados como los buenos resultados de la semilla de arroz en este proyecto entre Vietnam y Venezuela bueno ahora vamos también quiero mostrarles ustedes el inicio de la cosecha de cebolla en toda esta región del Guarico y del sur de Aragua esta colección de cebolla toda la cosecha de cebolla dura 110 días y hoy vamos a dar inicio a la cosecha de cebolla esa cebolla que usted ve en la calle esa cebolla que le llega a su hogar esa cebolla que usted adquiere en las calles se produce con un gran esfuerzo de los campesinos de las campesinas de los productores del campo yo le doy las gracias sigamos así miren que maravilla tener una Venezuela que está dispuesta a producir que maravilla tener una Venezuela que va rumbo al camino de la liberación y de la expansión de las fuerzas productivas reales compañero vicepresidente economía esta es la economía real y nosotros debemos gobernar para la economía real la economía que produce bienes servicios la economía que produce y satisface necesidades gobernar gobernar cada vez con una mejor metodología la economía que produce riquezas para la nación que produce bienes servicios satisface necesidades esa es nuestra economía política ese es el pensamiento económico nuestro la economía real que genera riquezas para la satisfacción de las necesidades y la felicidad del pueblo vamos a darle un pase también allá en la parroquia el sombrero municipio Julián Mellado estado huarico sector Corralviejo vía barrancas a la viceministra de producción vegetal Tibisay León para el inicio de la cosecha de cebolla del ciclo norte verano adelante nos encontramos en el municipio Julián Mellado del estado huarico me acompaña el alcalde del municipio y nuestro productor José Méndez estamos en el predio de José que estamos en este momento cosechando 22 hectáreas este es un predio que beneficia aproximadamente a 50 familias estamos aquí desde el municipio Julián Mellado específicamente desde la parroquia el sombrero en compañía de nuestra viceministra Tibisay León de nuestros productores productoras y por supuesto de nuestros campesinos y campesinas que son los que trabajan la tierra en primer lugar queremos nosotros desde aquí manifestar el contundente apoyo que tenemos con la revolución bolivariana y por supuesto con su gobierno presidente decirle que a pesar del asedio internacional que a pesar de los ataques del imperio norteamericano y sus lacayos estamos nosotros aquí trabajando y contribuyendo con el desarrollo agroalimentario del país desde aquí tenemos que decirle que hemos cultivado estamos sembrando cosechando en este preciso momento 1.408 hectáreas del corredor cebollero que cada hectárea de esta gracias al señor todopoderoso gracias a usted por su apoyo tiene un rendimiento entre 25.000 y 30.000 hectáreas eso nos dice a nosotros que vamos a estar aportándole al país a toda Venezuela Aguario y por supuesto a nuestro municipio por encima de los 38.253.000 kilogramos de cebolla para que la familia pueda tener el alimento en su casa en su hogar desde aquí le decimos que cuente usted con los campesinos con las campesinas que cuente con nosotros esta juventud productiva que va a garantizar y va a seguir garantizando producción para que nuestra gente pueda comer y podamos avanzar nosotros en la patria que queremos presidente le informamos presidente que este es un municipio que está organizado aproximadamente por 80 a 100 productores en el eje cebollero específicamente en hortalizas cebolla y tomate aquí José quiere saludarlo señor presidente saludos señor presidente aquí estamos trabajando por el pueblo y tratando de mejorar y abastecer a toda la población este muy contento por este pase y muchas felicidades a usted por el buen trabajo que está haciendo y desempeñando y muy contento con usted señor presidente no podemos dejar el pase sin decir leales siempre vencedores nunca y vencedores siempre bueno mi saludo a la viceministra Tibisay León a los productores al alcalde César Gómez a José que está en sus predios allí produciendo y se ve el trabajo el esfuerzo el surco y el resultado Venezuela debe saber el esfuerzo inmenso que hacen miles de venezolanos que si trabajan que si producen miles miles de productores miles están todos los días sembrando atendiendo llevando los ciclos de siembra los ciclos de cosecha y dando resultados concretos resultados concretos que es lo más importante la preparación la planificación la ejecución y los resultados productivos para nuestra Venezuela esa es la Venezuela la potencia que está aquí en el plan de la patria este plan de la patria que es ley de la república ley constitucional de la república bolivariana de Venezuela plan de la patria dos mil veinticinco hecho elaborado en miles de asambleas seminarios jornadas de consulta antes de las elecciones del veinte de mayo después de las elecciones y entregado a la soberanísima asamblea nacional constituyente quien lo aprobó y lo convirtió en la ley rectora de la república si usted quiere preguntar cuál es la ley más importante desde el punto de vista programático de lo que se va a hacer en Venezuela de aquí al dos mil veinticinco aquí tiene la ley rectora del plan de la patria dos mil veinticinco con rango constitucional es el primer programa que se aprueba de acuerdo a la constitución con el máximo rango que sólo puede dar la constituyente la ley constitucional y aquí está todos los planes productivos para avanzar en cara a rubro de la satisfacción de las necesidades para avanzar en la producción de riqueza de Venezuela a que el imperialismo nos agrede que el imperialismo persigue a nuestra industria petrolera que persigue el oro que producimos que persigue las cuentas bancarias de Venezuela en el mundo bueno que ellos siguen en su persecución nosotros tenemos que seguir en nuestra revolución allá ellos con su persecución es una prueba es una prueba nos ponen una prueba de un mundo multipolar que tiene que definitivamente consolidarse mundo multipolar que nosotros estamos empeñados en construir en Venezuela en este momento histórico se está definiendo en esta batalla histórica el futuro del mundo multipolar o habrá mundo multipolar o habrá mundo imperial una de dos o se impondrá el imperio norteamericano y dominará a gobiernos y pueblos del mundo cosa imposible desde el punto de vista del siglo XXI o habrá un mundo multipolar donde florezcan todas las corrientes de pensamiento todas las civilizaciones todas las formas de gobernar y se respete y compartan en una comunidad de destino común todos los pueblos del mundo entero esa es la apuesta principal de nuestro concepto geopolítico de nuestro concepto mundial de nuestra política internacional y nosotros enfrentaremos las pretensiones hegemónicas de esclavizarnos por parte del imperio norteamericano todos los días de todos los años en las circunstancias que nos toque enfrentarla en las circunstancias que nos toque enfrentarla ya eso se ha demostrado que Venezuela no se rinde que Venezuela sigue para adelante con mucha fuerza y la única forma de seguir para adelante es con el trabajo respeto de la ley aquí están todas las instituciones del país todas las instituciones del Estado todas absolutamente todas tienen que adoptar como obligación y deber el cumplimiento el desarrollo creativo del plan de la patria como ley constitucional de la república bolivariana de Venezuela es muy importante tener esta guía y nuestro pueblo debe conocerla hay que difundirla debe tener la guía cada consejo comunal cada organización de base cada VCH cada RAS cada colectivo cada comité local de abastecimiento y producción cada sindicato cada consejo obrero cada consejo de trabajadores cada directivo de las empresas públicas presidentes directivos de empresas públicas de corporaciones públicas todos debemos conocer y adoptar asumir como plan rector el plan de la patria 2025 es muy importante Venezuela tiene un plan tiene una visión tiene un gobierno tiene un pueblo tiene un camino y Venezuela tendrá la victoria la victoria definitiva sin lugar a dudas tendremos la victoria amén así sea bueno vamos entonces a hacer el cuarto y último pase muy importante es al estado Yaracuy allá está nuestro gobernador Julio León Heredia allí están entregando un conjunto de financiamientos financiamientos insumos agrícolas para el periodo de siembra y además títulos de tierra la tierra para el que la trabaja con su título con su financiamiento con sus insumos quiero entonces que el gobernador Julio León Heredia desde el Yaracuy le muestre al país lo que es el inmenso esfuerzo que hacemos para dar tierra para dar insumos para dar financiamiento y buscar la máxima productividad del campo venezolano adelante Yaracuy saludo presidente desde aquí el pueblo de Yaracuy le saluda con entusiasmo campesinos y campesinas productores y productoras con el pecho henchido con la moral en alta y con las ganas de seguir trabajando por nuestra patria sembrando nuestra patria contribuyendo a la seguridad agroalimentaria aquí nos encontramos con toda una gran cantidad de hermanos y hermanas que nos acompañan con el compañero constituyente Braulio Álvarez con nuestro alcalde Freddy Torres con nuestro compañero Soteldo de allá del INTI presidente del INTI y estos productores que son expresión de esa fuerza que tenemos en nuestro estado Yaracuy estamos en las instalaciones de agropatria con muy buenas noticias ya al día de hoy tenemos el 35% de los insumos acopiados la derecha haga lo que haga igualmente nosotros seguimos trabajando de la mano con nuestro pueblo han tratado por todas las vías de evitar que se lleve a cabo el ciclo de siembra tratando de torpedearnos embargándonos cuentas saboteándonos las compras pero aquí está el pueblo de Zamora el pueblo campesino el pueblo productor el pueblo de Chávez Rodilla en Tierra hoy presidente vamos a entregar recursos ya financiamiento del Banco Agrícola nuestra compañera nuestra compañera del municipio Brusual del sector El Saibal productora de maíz igualmente también vamos a entregar 285 títulos de tierra para nuestro pueblo tierras y hombres libres Zamora está aquí presente bueno le voy a dar el derecho de palabra a nuestro presidente del INTI para que también explique un poco ese proceso de regularización y de empoderamiento de nuestro campesino donde le entregamos la propiedad de la tierra adelante hermano saludo presidente bueno estamos de aquí del hermoso pueblo yaracuyano entregando 285 títulos de tierra que van a beneficiar a 507 familias campesinas familias que están produciendo la tierra que están al tanto y al momento para este plan de siembra hoy con todos los traspiés que hemos tenido estamos entregando en el estado yaracuy el 35% como decía el gobernador para un total de 4.800 sacos de semillas para un total del 30% también de los agroquímicos para este plan de siembra que se lleva del estado yaracuy Venezuela seguirá siendo soberana seguirá siendo libre seguirá siendo productiva bueno presidente ratificando yaracuy ya está listo con más de 15.000 hectáreas para comenzar el ciclo de siembra de maíz lo que representa un beneficio de más o menos unas 3.000 familias desde esta tierra tierra de mitos y leyendas le decimos que viva la patria que viva Maduro que viva yaracuy que viva Chávez que viva Venezuela que viva el trabajo productivo que vivan los campesinos las campesinas que vivan los productores del campo así es gobernando para las mayorías para el bienestar común gobernando para toda Venezuela gobernando para el trabajo para quienes trabajan gobernando para el bien así debe ser gobernando con humildad hoy Mike Pence me comparó con Adolf Hitler seguramente los que me escuchan y me ven a esta hora o después por las redes sociales no saben quien es Mike Pence seguramente el pueblo de Estados Unidos usted hace una encuesta y no sabe quien es Mike Pence tampoco y hoy fue a la ONU a decir que yo era Adolf Hitler y que el mundo debería unirse como si unió contra Adolf Hitler ustedes sacarán sus propias conclusiones venezolanos venezolanas compatriotas del mundo que nos escuchan que nos ven que están pendientes de Venezuela yo soy yo sencillamente yo soy un hombre humilde del pueblo de a pie trabajador obrero yo lo que si soy es un humanista un cristiano profundo cristiano nunca en la vida le he ordenado invadir a nadie ningún otro pueblo ni jamás lo haré ni lo haremos no somos un pueblo con bases militares en el mundo como usted si tiene señor Pence 800 bases militares en el mundo y ocupan invaden bombardean a pueblos en el mundo durante décadas apoyan golpes de estado propician golpes de estado yo sencillamente soy un cristiano un revolucionario socialista socialista de cristo un bolivariano educado en los valores en el ejemplo en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar forjado por el más grande demócrata que ha existido en la historia de Venezuela el comandante Hugo Chávez ese soy yo a don Hitler creo que estará por otros lados los supremacistas los racistas los fascistas no están en Venezuela gobernando están gobernando más en el norte más bien más bien para que ustedes vean el exabrupto la locura la obsesión en que ha entrado esta gente del norte esta pandilla que gobierna el norte de América que gobierna los Estados Unidos de Norteamérica tratando de reposicionar sus amenazas tratando de reposicionar su odio no, sencillamente señores aquí gobierna un pueblo y hay que seguir manteniendo el mando con firmeza con serenidad dirigiendo los esfuerzos al trabajo a la producción a la cultura a la educación nacional dirigiendo los esfuerzos para que nuestro pueblo tenga derecho al vivir vivienda tenga derecho a vivir el día de ayer ustedes saben tuve una reunión con el presidente del comité internacional de la Cruz Roja vino a Venezuela nos reunimos aquí en el despacho número uno del palacio presidencial de Miraflores conversamos largamente una hora casi hora y media bueno bueno y yo estuve de acuerdo con él llegamos a un acuerdo el comité internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano de trabajar para conjuntamente con los organismos de la organización de Naciones Unidas la ONU traer a Venezuela todo el apoyo toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse respetando la soberanía de nuestro país sin politización de ningún tipo ni tegiversación ni manipulación política y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema máxima que el sistema internacional tiene para cuando a los distintos países del mundo incluida Venezuela envían algún tipo de ayuda humanitaria yo le dije vamos a firmar un acuerdo la cancillería de la república canciller Jorge Arriaza está negociando un documento formal donde se establecen los parámetros para que el comité internacional de la Cruz Roja con el que me reuní ayer sea el organismo rector a todos los mecanismos de Cruz Roja internacional que quieran venir con apoyo solidaridad o ayuda humanitaria en los distintos campos para nuestro país ya Venezuela desde hace mucho tiempo recibe de China de Rusia de la India de Turquía bueno diversas formas y expresiones de esa solidaridad de apoyo de ayuda humanitaria ya Venezuela tiene acuerdos con la organización de Naciones Unidas con la organización mundial de la salud con la organización panamericana de la salud bienvenido todo lo que sea legal bienvenido todo lo que sea acordado en base a convenios a memorándum bienvenido todo lo que sea para beneficio de nuestro pueblo quería informarles a ustedes todas estas gestiones que yo hago de manera permanente abierto al mundo Venezuela abierta al mundo para que las cosas se hagan bien sin manipulación sin politiquería sin politización farsante y por los caminos de la legalidad por los caminos del respeto bueno queridos compatriotas buen miércoles miércoles de trabajo miércoles de producción miércoles dedicado a nuestro pueblo yo le digo a todos ustedes sigamos ese rumbo que nos marca el campesino humilde que nos marca la campesina humilde que nos marcan los productores Venezuela lo tiene todo para seguir su rumbo a la grandeza a la Venezuela potente a la Venezuela potencia a la Venezuela productiva vamos a continuar dentro del rumbo de la agenda económica bolivariana para que nuestra patria más temprano que tarde venza las dificultades y abra camino al futuro al cual tenemos derecho buenas tardes Venezuela sigamos ese rumbo de trabajo trabajo perseverancia y victoria siempre junto al pueblo buenas tardes a todos Venezuela que Dios bendiga a nuestra amada patria amén ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte USO Música Música Música